Bueno chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Piki Juca y hoy vamos a hacer una cantativa de Rebochu. Nos acompaña Rubén de Juca Crew, otra vez. Estoy fumando con el Tabo Garboshi, uno de los jugadores de la Trilla de Rubén, en la Vintana de Gashimba y Shisha, probó tres cocos de... bueno, dos cocos y medio de Seven Days, en la Kamanja y atrás. Yo estoy fumando en la Neo de Gashimba, probó tres Seven Days en la Amazon Prime. Yo estoy fumando con probó tres Seven Days en la HC-Trip y la Neste Sulta. Yo estoy moviendo el tabaco. Conto Rufle. Comer Rufle. Bueno, decir que, como no tenemos las cajas, no sabemos de qué es cada uno, pero lo podemos intuir. Bueno, sabemos uno de qué es el té. Los demás lo tenemos en la moto. Yo estoy fumando el de especias. ¿Tú estás fumando el de limón? Y yo no se lo estoy fumando, pero puede ser una de especias que no las apague yo. Sí, claro. Es de a los sabores de verano, ¿sabes? Decir que el corte del tabaco es, no sé, es muy irregular en cada tabaco, es diferente. Es tipo así, árabe, en plan, así de Turquía, como ya, guay. Tiene muchísimo nervio, señaló, así que no. Espera, se acabe. Y nos da. Ahí se puede ver. Pues sin embargo, este tío es más... Y parece que está seco, pero en verdad viene impregnadito, no tiene mucha amenaza. Pero sí que viene impregnado en la hoja. Sí. Pero tiene un poco en la hoja o en la cama, depende de un poco. Y tiene bastante de la amada del tabaco, la verdad, pero la verdad que no fumaba antes, porque en la fumaba antes no tiene ningún inconveniente, de hecho. Roberto, ¿qué lo has fumado más que nosotros? ¿Cómo vería la duración del tabaco? Pues la verdad que la duración dura bastante. Si es verdad, por ejemplo, este, el corte es más grueso, hay un poco más nervio, pero será también por el lote o por el... Lo estoy moviendo porque traigo los botes... Pero a la otra no dejó más. Que de hecho ya el bote le dieron una cata privada que se hizo en el Mike, que nos dieron a mí el de vainilla y limón, los de los botes, y la verdad que en la cata privada también se hizo en el Mambú, es que pasa lo mismo, de que es un show que es apagueiro, pero que aguanta la hora y cuarto, es un show. Bueno, lo que nos hacíamos hecho antes, que no sé cuándo se me tiraste el vídeo, pero un poco que le muestro como poder ir. Ha durado la cachinda suya, la hora y pico ha durado el podcast, y aún así seguía tirando y salía bien. Bueno, pues es un tabaco de Turquía, tiene fábrica propia, se espera que... Que entre dentro de un par de semanas, tres semanas, un poquito. Yo creo que ya para el año que viene tendremos aquí el rebochi, y haremos bastantes cartas por aquí, por la zona, y el corte, por ejemplo, este es un poco más grandecito, más irregular, este está un poquito más picado, pero... En general, viene la hoja bastante bien impregnada de melasa. La verdad es que queda bastante fuego, ahora depende de paquearle. Tiene buena resistencia al calor, los sabores... te dura el sabor... no se apaga el sabor rápido, y yo creo que... No hablemos de los sabores, si se han conseguido o no se han conseguido. Este de especias me he estado usando mucho, está muy conseguido. Yo he probado antes y está bastante bueno. No es tan potente, digamos, como Olin sabe más o menos lo que es el sabor, yo no lo compararía. Más canela... Sí, más canelita, más... Más chien, cargadillo. Es este de hecho. Y se viene más... Olé, huele... Y olé huele que es una pasada, la verdad. Huele muy bien. Te llena. Pero yo, por ejemplo, que he podido fumar como se fuma bien en tu casa, tranquilo, yo fumé el Pancho Villa, y la primera vez que lo fumé fue un sabor muy estable, o sea, desde el principio, al fin, sabía igual, pero igual en plan... Al menos peor vale, pero que se ha aguantado. Ha aguantado un montón. Pero sin embargo, me lo hice después otro día para terminar el leche, y al principio pegó una potencia impresionante, que es que no se podía ni fumar los primeros 15 minutos, y después fue decayendo. Y para mí que hice la misma carga, la verdad. Entonces yo, con Rebochi, tengo un amorotio, porque me da la sensación de que es bueno a veces, y a veces no lo voy a hacer. No sé. Y la verdad es que, por ejemplo, que estoy fumando yo, no le noto mucho el sabor al limón, la verdad. Está poco consigo, con mi punto de vista, en esta primera impresión. La verdad que de Rebochi ya en la carta lo probamos un niño y yo de hipote, y la verdad es que no me sorprendió el sabor, y no estaba muy... Había un par de días de sorprendidas, entonces manzana no es nada de otro mundo, como se ve en la noche a veces. Sí, fue la noche. Y también las cajetillas, que son como una cajetilla de cartón, pero que me he dado por la parte de cajillas, la abrí por la parte larga, vamos, en principio. Hacemos dentro... La caja estaba muy bien. El único problema que le vi a la caja, tío, es que se meó la melaza impresionante. La caja lo que tiene también... Creo que va a entrar en formato de 50 gramos. Creo que son botecitos, juraría que son botecitos, porque ellos tienen el formato de 100 gramos, que es un bote de mor de kilo, pero más chiquitito. No sé si será tipo cajetilla o... Pero creo, creo que es el botecito, creo. Aunque tienen la cajetilla de ellos, aprovechará la cajetilla. Pero que yo creo que... Hay muchos sabores. Free Spartacus, el Pancho Villa, el Watermelon también está muy bueno. Dos manzanas que tienen. El dos manzanas es el único... Uno fuerte... Exactamente. Y otro más suavecito. Yo creo que soy hater de dos manzanas. Yo estuve fumando otro día en la caja, el dos manzanas suave, y a mí no me dio un tono. Me lo fumé tranquilo allí. Hubo uno que me gustó un montón, que fue el de chicle, que yo esperaba el de chicle y canela, que lo probé en la mesa y me encantó. Pero no, era de chicle y solo de venta, en plan cicloroquilar, y estaba muy suave, muy bueno, y no aguantaba el de chicle y no aguantó muy bien. Bueno, como podéis ver, es que el de chicle no lo ha dado por el chicle ahora. Sí, tío. Yo lo probé uno que se llama esquimo o algo más, y la verdad que era como un loft, más dulce, y estaba bastante curioso, aguantó bastante fumado. Hostia, el de chuche, tío. El de chuche estaba muy bueno. Sí, estaba bueno. Lo tengo que decir, es que me he traído cuatro botes nada más para ir los demás. Y el de uva también lo probé, y estaba ya quemadillo, pero estaba bueno, estaba bueno verla. El de uva te pega un auchi a la uva, nada más que lo abre el paquete que era mucho. Sinceramente eso, mi impresión eso que recoche, no sé, me deja indiferente, no sé si me gusta, si no me gusta. Sí, me he tenido un vídeo de probando los cuatro, que no tenemos una idea de cuál es el sabor. Aún, no, ellos sí, pero luego ya, en principio de la envía, a Adel, entré con apote, estaba acá la marca, que si hacemos otro vídeo, y lo probamos bien. Bueno, vamos, os dejaré aquí, algunos botes os traeré de mi casa, para que lo probéis tranquilamente, y... que así al final, es como menos, mi primera impresión, la verdad, es que con tanto bombo, con que se la da a Reboche, en la que se lo provee, está perfecto, y ahora que lo estoy probando, después de tanto bombo, para mí no ha sido tanto como yo esperaba, pero mejor, eso lo que estoy fumando, es ponerlo en especias, está tremendo. El de especias, para mí, me encanta. Y no es un sabor que esté en el pan, en plan, la especia, el green Xavier, no es parecido, no es nada parecido. Me acabo de cargar un cornillo de King Kong. Hostia, ya es menos King, ya es menos King, pero tiene, aguanta el calor, de humo, de humo, con carbón. Sí? Pues este va, a ver, como sepa qué, como... La Benefica lo podéis probar, no sé si hemos hablado de la Benefica todavía, pero... No, todavía no. Al menos, la Benefica ha sido un éxito, nos ha salido muy bien. Sí. Sí, pues si subiera después, seguro que sabemos más nada. Subiera después. Ha subido. Un saludo a toda la gente que me paró, para hacerse fotos. A la gente que hay pegatinas. Gracias a todos los agraciados por los sorteos. Por la humildad. La humildad siempre por delante, a la rufle. Tú no sabes que te probaré la cachimba. Sí, tú sabes que... No, pero el tema... Imagínate, ha vuelto a llevar... Imagínate, ha llevado todo lo que había allí, la tocaba todo y... Pero el tema de Rebochis, lo veo... Quizás tengas ganas de que entre ya, para comprarlo tranquilo y eso. Y que será un precio que como todas las marcas. ¿No sabes más o menos el precio que va a entrar? Eh... Creo... Sobre unos 3 euros, 3 euros 20, los 50 gramos. Sí, que es el lado típico de la dimostrada en el mercado. Competitivo el precio. Sí. Sí, porque si no, no te puede entrar en ese segmento de... del precio de... Hay marcas ya que están por debajo de los 3 euros, que cuantos sabores cada uno... Así no tiene tanto. Bueno, hay sabores que ya los sabores son muy personales. Pero lo que es la duración del tabaco, el aguantar calor, el humo y todo eso, lo veo aceptable. Ya el sabore... A la uro pues... A mí el lechucha le flipó, la verdad. Bueno, voy a comprarlo. Y dándole una nota de manera cinta, de una impresión a los sabores que estoy fumando... Y a la marca en general... Pues evidentemente al mío, yo le voy a dar nueve. Muy bien. Y es muy bueno. ¿Qué? Decimos a estos sabores, tío, a mí no me gustan dos manzanas, a otros sí, pero... Claro, por eso decimos siempre, por ejemplo, al denino le daría un 7, y a estos dos un 5 raspados, bueno, incluso un 4 a esta. Claro. De momento, de momento. Te digo, en cuanto os deis a más tabaco, os deis ya más tranquilo, más... También me debemos de fumar ya otra vez, y ya estamos ya... No, 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 así no ya... Estáis ya con los pulmones encharcados, pues... A lo mejor tenéis otra opinión o lo que sea. Y otra pregunta, yo creéis que el... O sea, tenéis ganas de que el mercado español explote, digamos ya... En cuanto a marcas que digáis, escúchame, a ver si entra ya alguna marca... O sea... Por ejemplo, la azul es... Taño. Yo creo, yo creo, personalmente, que Darcy entrará antes que Taño. Porque Darcy está teniendo una expansión increíble. De hecho, ya no se ha confiado 100 por 100, pero en principio va a tener que estar en la Isalex de Sevilla. Darcy. ¿Y qué opináis de Hayes? Cuando se fue y que ahora todo el mundo otra vez Hayes, otra vez... Es cierto que... Moda. 10 euros los 100 gramos, a mucha gente echa para atrás. Y para que vengan con esa realidad. Bueno, ya que estamos convirtiendo este vídeo un poco en Voxca, hablemos también de Hockey, el precio que entra. Como el mismo que van tras hacer. Sí. Pero 4 euros te diré que va a echar a la gente para atrás. Es que es tu dinero, es su precio de Alemania. Si lo utiliza con 4... Claro, sí, es su precio. Pero no marcas competitivas. Por 3 euros la gente sabe cómo es, que mucha gente va a decir... Creo que Hockey se va a desmarcar de muchas marcas por los sabores que tienen. Por los sabores, por los sabores. Son sabores que aquí no los hay, o si los hay son muy flojos. Y que de ahí se me dice, el tanque tenía no volvente nada, pero está muy pequeño. Y que la gente ha probado allí y le ha encantado. Sí, pero al final te tienes que mover por los sabores. Tarta de calamero. El tartar de calamero. El tartar de calamero es... La gente tiene que ir a hacer 4 euros un sabor bueno y se lo va a gastar. Eso es. Sí, está claro que... ¿A qué no es un trabajo? Cuatro euros. Cuatro euros. Cuatro euros. Es noventa, tres noventa, cinco euros. No, cuatro. Cuatro euros. Cuatro euros. Cuatro euros. Cuatro euros. Va a echar mucha gente para atrás, pero el que lo compre... Y aparte el bote, que es el tipo alemán, que hay muchos sabores que entra en España y es un bote con un gramos de arriba y el tabaco ahí está ahí. No sabemos cómo entran aquí todos los sabores. Que se va a entrar en cartón. Es que las cajetillas no me quillo. Yo quiero tener un botecito, lo huerco ahí y tengo mi botecito. Que me llevo la cajetilla, que al final la melaza se sale, la cajetilla tiene que estar loco arriba. Tienes que comprar un bote. Ahí está. Que al final para 50 gramos el bote este se queda enorme. Creo que el más beneficio de todo este tabaco es Mercadona, por los... por los... por los... por los botes. El que no tiene botes de Mercadona. De... Mención a Mercadona que nos traiga bote. O Rufle. O Rufle que no tenemos. Pero yo creo que hay ganas ya de que entre... Que entre caña. Que entre caña, tío. Entre caña o qué. En principio ya del vídeo de Reboshi, me ha ido a marcar ahí. Me ha marcar ahí. Yo en principio a la marca es ella. Ahora Saobio, por ejemplo, le doy un 5 raspados o un 6. Está aburriosa pero tampoco es... Yo es verdad que... Ojo cuidado. Exactamente. Pero ahora es como... No sé. Y sabiendo todo lo que va a entrar. Evidentemente cuando entre lo lo compraré. Es más tranquilo. Pero... No tendremos que comprar para... Y además cañera, aunque traje la carta por ejemplo, pero a usted que me dé la carta, que le dé a dar nota a Reboshi. A los sabores. Yo a Reboshi le doy una nota de los sabores, de todo lo que te digo. Que tengo en mi casa. Me trae otro poco de nada más. Porque no me puede traer más en la moto. Pero... Hay sabor el guatemelo que está muy bueno. El dos manzanas es flojito. Que yo odio el dos manzanas. Es el único que medianamente me... Pero... En general... Tiene fábrica propia. O sea, de Sandia me acuerdo. Que era como Big Boy. Sí. Me acuerdo que era como Big Boy. Lo probé y... Está muy bueno. Free Spartak está muy bueno. Entonces la cosa como Don Armarca. Tiene su sabor. Tiene su sabor. En Sidney digamos que... Que darán el boom. Que darán el boom. Y evidentemente los sabores como he dicho. Es que es muy personal. Yo no voy a comprarme de especias. Que está bueno. No me lo voy a comprar. Dos manzanas a lo mejor. Alguno que me compre. Pero en general yo le doy. Y... Un 8 se lo voy a generar. Por la duración de... La gestión del calor. La duración. El humo. Y... Un 8 le doy sin problema. Es verdad que si tú ves el tabaco. No te da mucha confianza. En rollo gestión. Lo llamas... Más tradicional. Pues más hojitas. Más... Tenemos que probarlo con calor. Con rejilla. Pero es verdad que... Después de la cara. Bastante. Para la cara. Bastante. Yo por ejemplo. Me diría que era... Por sabor al menos un 7. Por cuestión de calor y aguante. Y que en principio lo he probado un 8. Que después... Me imagino que si tienes fábrica propia. Vendrá todo igual. Esa es la que yo quería decir. Que... Sabemos como todo entra aquí. Que fuera... También es por moda. Pero... Fuera está muy bueno. Y después cuando entra aquí dices tú... Que esto no es lo que yo he probado de fuera. Claro. Porque lo habéis probado a las 6 meses. Y ahora lo estáis probando otra vez. Y ya... A lo mejor la opinión no es la misma. Que ya... O para bien o para mal. Eso también. O puedes comparar con otros y dices tú. Pero que en general... Por esto este corte ya es más... ¿Sabéis si tiene gama negra? Creo que no. Pero bueno. No tiene gama negra. 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 Te digo Iván. El mercado español... Está pegando un boom. Porque en España... De hecho el Zain ha entrado en Europa. El primer país que ha entrado en España. Con de sabores. Tiene entre 60 y pico. Sabores la gama negra. Que es un sabor que... Echaba para el principio. Cuál es el nombre. Ya. La cata fue muy buena. Un sabor muy bueno. Y bueno... ¿Qué notas tú? Yo creo que... No sé si lo he dicho. Pero vamos. Yo a... A las peces que estoy fumando... No me he dicho. A ver. ¿Qué estás fumando tú? El... Es que creo que... Es que... ¿Es ese? Sí. Es ese. Pero no sé... El sabor en sí. Fue una... Y a la marca le voy a dar un 7. Porque... Tampoco... Es muy pronto. Se trata al final. Tú fuma pero... Había mucha gente. Había... Pocas cachimbas. La gente se sentaba y no... Y no probaba las demás marcas. Eso... Y pruebas dos o tres sabores nada más. Y... O cuando vas a probar un sabor ya está pagado. Ya no... Una carta se hace aquí con todos los sabores. Nosotros tranquilos y... Que es lo próximo que haremos. Me trae todo lo que tenga para acá. Y en... Las benéficas se nos dan. Que nos darán. Lo probaré más tranquilo y es como se... Con el calor. Con el screen. Con diferentes casoletas. Más calor, menos calor. Con... En líneas generales... Bien. Yo creo que en el mundo damos un 7,5 o 8. En principio. Es lo que más. El sabor es... Lineal. Super lineal. Aguanta. Y yo lo he dicho. Que puede ser más potente o no. Por ejemplo. El limón. Te lo jugó tú. Ya lo fumaba yo. Y él lo vino que fumaba yo antes. La casoleta. Me pegaba a la hora y media fumando. Y todavía tenía... Sí, sí, sí. Seguía saliendo igual. Y yo me paraba de fumar. Un flux. Y no me arpa. Y tampoco es... Es una buena pregunta. ¿Cómo lo sueles paquear? Bueno. Tú Rubén. En este caso. Que más... Yo le he hecho a todo lo que me paqueo en mi casa. Y como siempre. En una casoleta tradicional. O con la terracota. Que de hecho. En la dicha Mese. Que muchas marcas. Y muchas estas. Tenían las... Las terracotas. O casoletas. En plan. Más tradicionales. O más así. Y Rebochis. Tenía cachimbas. Que no tenían purga. Y fumaban con el cream. Bueno. Con el brodo. Como se fumaba yo. Exceptaba con esta espada. Mucha gente ha dicho. Que Rebochis. Salía diferente. Como se han hecho en las catas. A la Mese. Porque no tenía purga de cachimbas. Porque la manguera de bambú. Un trofeero. El más bueno. No. Dejaña. Dejaña. Rubén tiene una elma. Y se puede hacer un guillo con la elma y con rebozo. Que la próxima veo. El próximo vídeo. Os traeré la elma. Y con una. Obvio. Vele tiene la. La dos pulsa. La casoleta. Machu. Y yo tengo el adaptador. Pues vamos a comparar de las dos maneras. Que no cambiará nada. Pero lo probaremos de las dos maneras. La casoleta. La casoleta. La casoleta. La casoleta. La casoleta. Se ha convertido en un poca cortito. Lo que decimos siempre. Que cuando entre lo probéis. Si tenéis posicionado en la entrada. Lo probéis. Y que os deéis. Por vuestra opinión. En el vídeo de Cata de la Cega. Habrá otro vídeo. En principio. Si nos mandan un tabaco. Si no. Por donde entre ya. Varemos otro. Más interesante. Los premos. Si lo ven. No va a facilitar. Os voy a facilitar. Para que ustedes deis. Siempre la opinión. De cada uno. Claro. En cuanto al sabor. Es muy personal. Pero lo que es la gestión. La duración. La cantidad de humo. Lo que dure el tabaco. El sabor. De humo como lo veis. Que no lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. De hecho. Si vías aquí. Bueno. Si. No es de esta que se va. Sino que se quedan en la que. Y mira. Os montamos un foco. Que aquí. Que haya más. Que haya más. Hay sabón. Hay sabón. Pero. Cuando queráis probar un sabor. No os dejeis llevar. Por lo que diga la gente. Por lo que diga la gente. Yo también. Y vosotros. Al estanco. Compráis la marca que queráis. Sabor que más os guste. Se va a comprar un tu colega. Un 5 colega. Un sabor cada uno. Hacen a Cataluña a casa. Y queda como vos. Y no os dejeis llevar. Por la gente. Por nada. Así que nada chavales. Esperemos que os haya gustado. Esto ha sido nuestro vídeo. Y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias Rubén por venir. Y por el tabaco. A vosotros. Like. Y suscribiros. a vosotros. Y esperemos que os guste el vídeo. Ahora si empiezo. Gracias por ver el video.